La venganza será terrible Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos La venganza será terrible Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro Patricio Bartón, un periodista serio como Bragueta de Fraile, seco como pastel de polaco y brillante, como teléfono de carnicería Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie La venganza será terrible Canciones por el trío sin nombre Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano Esta Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier Producción Maica Iglesias Eugenia Gorostiza Francisca Maguas Y una turba indignada de Ácratas en celo Sonido Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de depensadores Combativos cuando numerosos Provocadores cuando lejanos Temerarios cuando anónimos Y proféticos cuando ya es demasiado tarde Y ya llegan Caminando marcha atrás Y llevando en la mano velas de otras procesiones Nuestros intérpretes Buenas noches Muchas gracias Aquí estamos En la ciudad de Santa Fe En el marco En el marco es una manera de no estar del todo dentro Pero en el marco de la tercera feria del libro nacional y popular Digo yo, mientras tratamos de mejorar un poco El sonido no tampoco para hacerlo exquisito Pero sí para entender lo que uno mismo va a decir Sí Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí Se trata, digo yo, para el público radial De una reunión Que no sólo es multitudinaria Sino que es suficientemente desordenada Como para ser entrañable Conversaba hace unos segundos yo Con algunos de los compañeros Y manifestaba mi triste opinión Acerca de las muchedumbres demasiado ordenadas Aulas magnas de facultades Y quedamos todos aislados del otro Aislados del otro Una muchedumbre en la que cada uno de los componentes está aislado del otro No es una muchedumbre que interese demasiado Pero en cambio Suele ocurrir Suele ocurrir por mérito de estas mismas muchedumbres Un milagro al que yo suelo llamar Confidencialidad de las muchedumbres De golpe Una canción sentimental Un discurso adecuado Discurso en el sentido de sucesión de palabras acerca de un tema Crean en la muchedumbre una intimidad Una comunicación íntima Eso cuando se da hay que aprovechar Ejemplo de muchedumbre con conexión íntima Un baile de tango Un baile de tango Puede ser el cine también Si la película Si es mala parece que también Ayuda Así como diferenciar la actitud de una muchedumbre en el cine Ante una película mala y una buena Respuesta imposible Bueno, hechas todas estas aclaraciones Queda en ustedes Aprovechar las confidencialidades Los gritos El arrancamiento de cuajo De las butacas Cuando llegue el momento del baile Etcétera Por ahora vamos a dar apenas Unas pálidas noticias de nuestras inminentes hazañas Bueno, la semana que viene estaremos en Buenos Aires En el Caras y Caretas Así es Y eso es casi todo lo que tengo para decir Muy pronto estaremos en Jujuy, Salta y Tucumán Muy bien Lo cual daré detalles en breve Bueno, muy bien Aquí la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Ha lanzado al viento una declaración ¿Qué dice? Declara de su interés la tercera edición de la Feria del Libro Nacional y Popular Organizada por el Espacio Novo, no me olvides Así que esto es de interés de la Cámara de Diputados de Santa Fe Todo esto que estamos haciendo Está certificando Uno se siente Un poco vigilado Decir que nuestros actos son de interés de la Cámara de Diputados A mí me da como una especie de inhibición Estás con una señora y está ahí, qué sé yo Demostrándole tu estimación Y la equipa te dice ¿Sabés, bicho? Que tus actos son del interés de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Y uno Siente que se derrite un poco No, mira, me voy a ir porque tengo algo que hacer Bueno, señores Si usted quiere podemos pasar A la parte en donde ustedes son saludados Con ovaciones absolutamente desmesuradas Tenemos aquí a Patricio Barto Hola amigos Buenas noches Es por acá Muy amables Muchas gracias No menos tremenda Será la algarabía Suscitada por la presentación del artista Antes llamado Guilespi Muchas gracias ¿Atorrón, qué? Dale, Aguilespi Sinvergüenza Están por tocar el tropezo Aguilespi, dale Aguilespi, dale Aguilespi, sinvergüenza Dale, Aguilespi Hay infiltrados Hay infiltrados Que están insultando a Aguilespi Bueno, si usted quiere podemos pasar A la parte conceptual de este programa Mira, aquí veo mucha algarabía Pero hay un tema que se está poniendo bajo la mesa Sí Sí No, no Sí, ya vi Ya vi Cuando se habla de las escuelas Sí, señor En estos foros En estos mismos lugares Sí, aquí mismo No se dice que la escuela es de los lugares más peligrosos para los chicos Sí Yo no sé por qué no lo dice el señor Filmus Pero Filmus no tiene nada que ver ahora con el Ministerio ¿Cómo? ¿No es el Ministro de Educación? No, señor Pasaron cosas No vamos a ningún lado Efectivamente, como dice usted Un estudio Un poco descorazonador, si se quiere Dice que hay muchísimos accidentes En los colegios En todo el mundo, no solamente aquí Y aquí tenemos una lista De las cosas más peligrosas que hay en el colegio Atención, padres Atención, madres Atención Señorita directora No, a ver Señorita vice directora Señorita secretaria Extraordinario los discursos de los docentes Hay que, hace falta un libro Antología de discursos de los docentes Sí Poner ahí un libro así Y con un apéndice sobre el sonido ¿Vieron que siempre fallan los micrófonos? Sonido nunca se ve Interrumpido el discurso Por reconvenciones del mismo Sujeto de enunciación Hacia algunos alumnos Por ejemplo, dice En este 25 de mayo Lleno de fervor patrio Frascarelli Quédese quieto Extraordinario Frascarelli Cornelio Frascarelli Bueno, aquí tenemos Bueno, aquí tenemos en primer lugar una serie de ubicaciones precisas donde se localizan el mayor número de accidentes Ah, las zonas peligrosas Las zonas peligrosas que aquí entre nosotros son todas Pero la primera durante el recreo en el patio Bueno, el tema de los niños ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Siempre yo comento que... ¿Usted quién es? Perdón Soy una maestra Ah, está bien Está bien, está bien ¿No me vio? Sí, sí, señora ¿Lo que pasa? Bueno Los chicos se liberan muchísimo del recreo Sienten el hueco Toca el timbre Y parecen fielas salvajes Pierden el control Bueno, pero lo que pasa es que será Que están tan comprimidos en el aula Sí En el aula en donde usted da clase Sí, sí Que una vez liberado, bueno Claro, al sonar el timbre Aparece una estampida de educandos Sí Que salen en dirección al patio Justamente expelidos por la propia fuerza Que los contenía durante la clase La misma La fuerza centrípeta de la educación Sí, claro De la que hablamos tantas veces Mientras fumamos en el baño En el patio hay juegos que son brutos Sí Amigos El vigiladro, por ejemplo ¿Cómo es el vigiladro? El vigilante ladrón Ah, es el poliladro El poliladro El poliladro Ahí se corren y se agarran Bueno, sí Se piden pizza Y solamente casi todos los alumnos Prefieren ser ladrones Cosa que explica Muchas situaciones potentes Sí Pero está permitido eso Está dentro de... No, no En algunos colegios está prohibido Ese juego, el rango Todo lo que sea correr Sí Buenas tardes Sí, buenas tardes Si lo digo como inspector ¿Usted es inspector? No, pero tengo esa composidad Composidad Bueno Este... Todo juego que implique correr Que pasar del trote Al galope del alumno Ya es peligroso ¿Y cómo lo mide? Bueno, la directora o vice directora U maestras Sí Cuando ven que un educando Pasa del trote al galope Inmediatamente Lo debe señalar con un dedo No importa Bueno, señor Y proceder a su inmediata detención No, señor En el colegio tenemos Nuestros métodos disciplinarios Ah ¿Y cuáles serían, señorita? Poner faltas Ah, sí, sí Sí, porque además el niño El educando, como dice usted Sí, sí Tiene que tener en todo momento Un punto de contacto con el piso ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué me asusté? ¿Con qué? Con el piso Ah No hay que dar por el piso Más de lo que el piso vale Sí Si en algún momento El niño queda suspendido en el aire Así sea una fracción de segundo Quiere decir que ese niño está corriendo Cuando corremos Esa es la diferencia con el caminar Exactamente, sí, sí No se rían que lo único que dije en serio hasta ahora Es así Entonces ese es el momento Donde interviene la autoridad Como la maestra Y cae con todo su peso Sobre el mencionado alumno Después En el patio En general, mira Vamos a ser sinceros El principal peligro En el colegio Es que te agarre otro alumno Y te faje Bueno, señor Ese es el principal peligro Por lo cual No sé ¿Qué hay que hacer Ante una situación como esa? En principio Yo lo que desde las clases Que doy Estoy dando Hoy por hoy Les planteo a los chicos Que tienen que ser buenos Y que tienen que dejar La agresividad A mí me convenció Yo no sé Ahí me convenció No entiendo No entiendo señorita Como su mensaje No prende en la población mundial Bien Y le voy a decir también otra cosa El baño Es otro lugar donde hay muchos accidentes Por ejemplo Niños que Disculpenme Somos gente grande Sí señor Por supuesto Estamos acá Es un tema Si se quiere Sabú Sí, tabú Muchos niños De baja estatura Se esfuerzan Por tirar la cadena Y caen de bruces De bruces Willis No Sobre El sanitario O peor todavía Para alcanzar La cadena Antedicha U otra cualquiera Se suben A la tabla Del Lo diré Inodor Dígalo Y Ante la fragilidad De estas ¿De cuáles? De las tablas Del inodoro Se rajan Y Pero en las escuelas No hay tapas No hay tapas Aquí tengo Aquí tengo La cantidad de alumnos Caídos dentro De los inodoros Según un reporte De la dirección general De escuelas De la provincia de Buenos Aires Sí Los que pudimos encontrar Son eso Después hay otra lista Cuatro ¿Cuatro? Sí ¿Qué quieren? Me hubiera gustado Que fuera mucho Bueno, sí Pero sí Iba a dar la lista Para dar énfasis A este estudio Me dijeron Alteralo Decí 90 Bueno 90 alumnos Han caído Uno tras otro Por eso Por eso En el colegio Donde yo soy La directora Implementamos Otro sistema No tenemos inodoros En el baño Sino Sí Suerte Tiene suerte Agujeros en el piso Señor Eso Eso es La prehistoria Del inodoro Tiene un pozo Una letrina Se van a caer Al mismo agujero Es más seguro Que Dígame El protocolo Para que un educando Solicite autorización Para concurrir Al excusado ¿Cuál es? Debe levantar la mano Debe primero levantar La mano La misma mano Con la que luego Tratará de tirar La cadena La tiene lastimada La mano De manotear Y esperar a que La maestra le diga Sí, fulano Sí, Frascarelli Si acaso Porque se plantea el caso También Me lo plantean los padres Y si el chico estuviera Como se dice vulgarmente Apurado Y bueno Bueno, en ese caso Se hace sonar El dedo índice Contra el mayor Y el pulgar Que han de estar juntos De la siguiente manera Como indicativo De la premura Que acompaña Esa solicitación Claro Bate la mano así Claro Y dice cita, cita, cita Voy a ir al baño Cita, cita Es mucho más perentorio Que señorita Sí Pero lo dice más El alumno El educando Hortiva Hace ese gesto Hacia arriba Cuando la maestra Pregunta algo Y dice Yo, 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 yo Como quién sabe Ah, bueno Eso sí Eso es insoportable Es decir El ansia De demostrar Que uno sabe Según algunos La escuela es un lugar Donde uno va a demostrar Que sabe Es insoportable Sí, sí Chesterton hablaba Del horror de lucirse Que debe tener Cualquier caballero Para mí Cuando un alumno Sabe algo Que está preguntando La señorita Por ejemplo Qué sé lo Sí Capital del Paraguay Sí Y usted lo sabe ¿Qué? No dice nada No dice nada El alumno Probo Sí No dice nada ¿Y qué? Pero se parece mucho Al alumno que no sabe Bueno, es claro Que tampoco dice nada Es como el público del cine Es igual No se lo distingue El uno del otro Sí, no se lo distingue Pero es Es ahí la probidad Claro Justamente El pedir una distinción El solicitar Una Consideración especial Es decir Esto Quiere decir Yo lo sé Y otros no Incluso Ese apuro Sí Pregúntemelo a mí Antes de que otro Claro Se anote los puntos Ese individualismo Debe ser castigado Inmediatamente Por las autoridades De la dirección general De escuelas Con un cero ¿Cuál es la capital? Yo Cero Bueno Son nuevas normas Que hay que poner En consideración De las autoridades Escolar Ya estoy tomando nota Por supuesto Las escaleras Bueno ¿A qué escaleras Se refieren? Las escaleras Por ejemplo A las escaleras Que comunican El primero Con el segundo piso O a las escaleras De los pintores No, no Las escaleras Dentro del establecimiento Más de un piso O sótanos Tienen escaleras Pueden ser muy peligrosos ¿Y qué clase de accidentes Tienen allí los niños? Y pueden rodar Y pueden caer Claro Es que en general Hay que tener mucho cuidado Con los Cosas anguladas Y con filo Escalones Escalones Sí Ángulos rectos Dispuestos De forma sucesiva Ascendente o descendente Todo lo que es Por eso Estamos recomendando Las mesas Con ángulos redondeados ¿De qué va a ser? Tomoganes Tomoganes Es una ley Que yo promoví Hace mucho Sí Muebles redondeados Bolas No, no Muebles redondeados No es solo Como sabe cualquiera No es lo mismo Muebles redondeados Sí Que una bola No No La bola es como El máximo De la redondez De la redondez posible Bueno En general El niño Rueda por las escaleras Porque otro Lo reempuja Sí Bueno Nosotros tenemos La ley Una planta Se llama ¿Ahí? Que todas las escuelas Que se construyan A partir De la cero hora De hoy Sí O sea ninguna No tienen escalera Serán de una sola planta Sí Y no necesitarán escaleras Salvo para subir Arriba al techo Bueno Señor Cosa que está prohibida ¿Cómo un alumno Se va a subir Arriba al techo? ¿Qué estamos haciendo? Por más que pierda La pelota Por más que amenace Sí Que se suba al techo Para amenazar A las autoridades Con arrojarse Si no se le mejora La nota En los uno o dos puntos Bien Otros lugares Cuidado Bueno Acá dice los talleres Pero no hay talleres Bueno Pueden ser los laboratorios El laboratorio de la escuela De ciencias naturales De química Es muy peligroso ¿Cuántos alumnos Se envenenan Claro En el laboratorio Porque por hacer una gracia Sí Se toman poner Medio litro De ácido sulfúrico Sí Y tenemos que salir corriendo Para llevarlo a la Cruz Roja Señor No solo eso Sino también Por ejemplo Las cuestiones de química Supongamos pólvora ¿Pólvora en la escuela? Hay pólvora Hay pólvora Hay azufre Y hay potasio Bueno Sí Pero de eso Dice pólvora Doctor Mezcla las dos cosas Puede explotar El laboratorio Explota en la mano El niño Ahora cuando se hace La disección De animales Como un sapo ¿Qué se hace? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿El alumno Tiene que Llevar el sapo O lo ponen ustedes El ministerio Lo pone Sí Lo pone el ministerio Nosotros tenemos Un grupo de trabajo En el ministerio Que caza sapos Hay otros que se los comen También Que se los tragan Y bueno Al día siguiente Enviamos a todas las escuelas En unas camionetas Los correspondientes sapos Para que luego Sean disecados por los niños Lo que pasa es que Tenemos muchos alumnos Y pocos sapos Incluso hay escuelas Que tienen su propio Criadero de sapos Consistente en una laguna Y ahí se nos deja prosperar A los sapos Croac Croac Y son los mismos niños Los que los toman Con la mano Y los martirizan Mientras estudian Su organización psicofísica No tiene psique El sapo No tiene una psique Constituida Como sujeto No Que se yo A lo mejor sí Y no lo sabemos Bueno Pero no está estudiado De ese modo No lo usa para estudiarlo Ahora bien Usted se preguntará Yo ya le he indicado Lugares peligrosos Y cuáles son Digamos Los casos más frecuentes De lastimadura De accidentes El primero es Sangrado de nariz Sí Es verdad Consecuente Con lo que le acabo de decir Que la viaba Es el principal peligro Bueno También está el niño Que hurga En la fosa nasal Con un fervor tal Que produce El sangrado De sus narices Hay también Luxaciones Ejinses Fracturas Traumatismos En la cabeza Raspones Desmayos Y moretones Bueno Bien ¿Cuántos recuerdos? Comento que en la escuela Tenemos una sala De primeros auxilios Ah, muy bien eso Muy bien equipada Con todo lo que es ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en los primeros auxilios? Tenemos gas, algodón, hilo Ah, muy bien Hilo No solo son primeros Sino insuficientes Muy bien Cuidado, ¿eh? Algunas cosas que están Especialmente prohibidas No correr dentro del aula No Bueno, en el aula menos Dice No pararse sobre los pupitres Sillas o escritorio Sí Produce una sensación Muy poco didáctica Sí, sí, sí El alumno parado sobre el pupitre Especialmente entonando Canciones propias de la cancha de fogo No, señor El niño está sentado Cada uno en su banco Con sus útiles Sus cosas Cuidado Los útiles Sí, bueno Hay útiles que son peligrosos Sí Está el sacapunta Que es en forma de guillotina Ah, ese es el sacapunta Se calcula En cada año lectivo Un mínimo de 46 dedos Sí Seccionados Solo en la provincia de Buenos Aires ¿No? ¿46 dedos de niños? Sí, nosotros tenemos un estudio Por provincia Ajá Buenos Aires Que es la que más tiene ¿Y aquí en Santa Fe? Acá en Santa Fe Son 45 Ah, bueno Le está haciendo falta Un dedo Sí Para igualar a la provincia de Buenos Aires Este ¿Sabe qué ocurría antes y ahora no ocurre más? Antes había tinteros Claro Los niños Por hacer una gracia O por lo que sea No lo sé No puedo meterme en la psique del niño Como no puedo meterme en la del sapo No, no Está bien, señor Es una descripción Se tomaba la tinta Ah Como gracia hacia quién Dirigida a quién No sé Eso es lo que nunca se sabe Claro Bueno, también es peligroso el compás Sí Que para hacer los círculos Sí, sí Lo piden las maestras de género De geometría No, el compás de geometría Y también la goma ¿Qué? Es peligrosa Ah La goma por qué es peligrosa No es peligrosa ¿Sabe lo que es peligrosa? La goma con olor Claro, con olor a frutilla Con olor a frutilla Hay muchos chicos que se Se comen Sí Por Es una cosa así natural Cuando uno se distrae mucho Empieza a mastigar Especialmente la gomita que ponen En Arriba del lápiz Arriba del lápiz Entonces uno se ve y se comen Se calcula en la provincia de Buenos Aires 46 kilos de goma Comido por los chicos Un kilo por dedo Es un eslogan Pero El compás El compás Como dice usted El chico termina ensartado Como churrasco de croto Porque Por ahí están hablando Se apuntan Hacen una gracia O se lo tiran Se tiran con el compás O el mismo El propio niño Que lo guarda Adentro del guardapolvo Y se agacha A juntar un caramelo Que se le cayó Y se clava el compás En el corazón Su propio compás Muere Ensartado En su propio compás No puede probar También hay niños Que utilizan el compás Para el juego de dardos ¿Cómo es? Se dibuja un blanco En el pizarrón 100, 80, 60 Que se yo Y después Desde los últimos bancos Se arrojan los compases Como dardo Está bueno, señor Ahora, por ahí entra Alguien que acaba de ingresar Al aula Y es ensartado Y justo tiran Cuatro y lo ensartan aquí No, señor Por eso no se arrojan cosas Nada Ni tizas Ni papeles Avioncitos Se calcula que 3% del presupuesto De educación De la provincia de Buenos Aires Se gasta por tizas Arrojadas por los alumnos ¿3%? 3% Calcule cómo será Ese presupuesto Acá dice que está prohibido Salir corriendo de la escuela No hay otra manera De salir de la escuela ¿Cómo se sale de la escuela? Corriendo ¿Qué quiere decir? ¿Egresar de la escuela? No, no O salir Porque terminó el día Salir del establecimiento Claro, termina el turno Y se van a la casa Igual hacemos una cadena Que la directora Se pone al frente siempre Ah, qué tal ¿Cómo le va? Los mejores alumnos Se agarran de la mano Con banderines Y con motivos florales Y de colores Sí Eso Pero, profesora Y cruzan la calle Y bueno Cortan la calle Cortan el tránsito Nosotros estamos Bueno Estamos en Panamericana Sí Es peligroso Es un poquito peligroso Los niños de 5 años Que cruzan la americana Poniendo la mano Para detener No, pobrecita A psicópatas Montados en camionetas 4x4 A mí me enternece Por favor Tienen que tener cuidado Con esas cosas Sí Ahora, yo le pregunto A usted A la directora Sí, sí Y quizás a docentes Acá debe haber maestras seguro Levante la mano Los docentes Que están aquí Los docentes, ¿cuántos son? Mire Allá hay una Mire Lo he hecho Levante la mano A los alumnos Hay menos Algo está sucediendo Con el sistema educativo Pero digo Le pregunto ¿Se siguen haciendo Las germinaciones De porotos Todo eso sí Eso es muy peligroso Vio que cada uno Le pone nombre a su frasco Sí Usted por ejemplo Martarelli Sí Tiene su frasco ¿Usted? Ábalos Ábalos Tiene el suyo Y hay alguno Que le germina Mejor que uno A mí no me germina Señorita ¿Por qué no le germina? No sé por qué ¿Le propusieron los elementos Que yo les dije? Sí, le puse el secante El vaso El agua Arena Y el poroto Y arena 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 no Arena no Algodón no se pone Algodón para qué Algodón húmedo ¿Qué se pone? Va la maestra de acá Bueno Algodón a ver Arena dicen varias personas Pongan un 10 ¿Quién dice arena? Hay corrientes Nosotros tenemos un premio Al que traiga el poroto Más desarrollado Más germinado Mire el mío Cómo está Se ve que usted lo cuida Bueno Después Cuidado Cuidado ¿Qué pasa Con los tipos Que vienen a vender Cosas al colegio? En la puerta No, no Antes se metían dentro Señor Del Simulcop Ah, eso sí O el que viene a sacar La foto Señor Sí A mí me sacaba El señor Fotolín Le decíamos Ah, qué muy bien Porque la empresa Del tipo Se llamaba así Que era él Si se acreditan Como corresponde Puede entrar Cualquier persona Vamos a la parte final De este informe Sí Digamos Consecuencias De los accidentes Mucha asfixia Por cuerpo extranjero ¿Cómo? Cuerpo extranjero Que se aloja Puede ser Bueno La oreja En el ojo En las narices Narices Incluso ¿Cómo es? ¿Narices o narices? No, narices Anices o aníes Analices o analíes Se refiere Por ejemplo En el horario De la comida Que se pueda Atragantar una persona Y obstruir Entonces Los primeros auxilios Que cada uno Tiene Pero muchos niños Se meten Discúlpeme La tiza En la nariz La tiza O la misma Se lo digo A la señorita Aquí presente Se meten Se están metiendo Ahora Cuidado No haga su gesto Se están metiendo Los porotos De la germinación Lo que le sobraron Le roban Los porotos Al compañero Y se lo meten En la nariz Y se lo meten Y a la semana Le germina Y viene el niño Con unas hojas Que le salen De la nariz Lo más contento Y es felicitado Por la maestra También Bueno Cuidado Cuidado Porque si no le podemos sacar En tanto que docente No le podemos sacar El cuerpo extranjero Hay dos maneras De sacarlo A ver La primera es de atrás La persona que está Atorada Está parada Y uno se pone Muy cerca atrás Lo abraza Ah, sí Y aprieta fuerte De golpe De golpe El estómago Y sale de la otra Y la otra Con una silla ¿Con una silla qué? Si no hay dos personas Hay una sola El que se atoró Con la silla Cuidado con lo que va a hacer A ver si escupe porotos Para la segunda fila Se clava el Esto es muy radial Se clava el respaldo Esto es radio Se clava el respaldo acá Y sale Yo nunca he visto Ah, bueno Vamos a describirlo Para la radio Y les pide Se puso detrás Del respaldo de la silla Se hincó hacia adelante Presionó Con el respaldo de la silla Y escupió Medio kilo de poroto Y ahí salió Bueno, en caso Que no se consiga En el ámbito Del ministerio Entonces debe llamarse A un médico Que bien puede pertenecer Al ministerio De salud pública Bueno, sí Lo puede llamar A la secretaría Quizás Ya, bueno Sí Esa quedó Esa es el ministerio Cuidado Con las salidas Al campo De los niños A los días de excursión Los días de excursión Porque ahí Pueden ser picados Por insectos Batracios Y roedores No, roedores No van a picar También hay que cuidar La conducta De los niños Porque las excursiones Se excitan Los chicos Sí, claro Se se van Ya van cantando En el micro Van cantando Sí, van cantando Mi padre compró Una estancia Toda sembrada De nabos Qué sé yo Han quedado prohibidos Es precisamente Por el ministro Filmus No, el filmus No es más ministro La canción Titulada Ea, 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 e Queda prohibida En todo el ámbito De las escuelas De la provincia de Buenos Aires No tiene jurisdicción La mujer del vigilante Se quejó a los tribunales Queda prohibida Últimas cosas Cuidado Con los enchufes Y sí Porque muchos alumnos Especialmente aquellos Que conservan los dedos Sí Meten estos ¿Cuáles? Esto En el enchufe Bueno, pero me imagino Que tendrá un disyuntor Estamos justamente ¿Qué es un disyuntor? Un funcionario, ¿no es cierto? No, no, no ¿Qué hace? Disyunta Es un aparato Que en la medida Que toma contacto Con la persona Salta directamente De la térmica De tal manera Que la electricidad Mediante un diodo Sí Se corta la luz Por suerte Por suerte Hay corriente Alternada Sí, no es continua Que si fuera La corriente continua Como era antiguamente Te quedabas Todo pegado Y todo pegado No se sabe Lo que pasó En Galveston Sí, el caso aquel El caso aquel De Galveston Donde Bueno Conoce como El palo de Galveston Porque Alguien No se recuerda El nombre Metió los dedos En el enchufe Y un pariente Lo fue a sacar Y quedó pegado Claro Le transmitió La elección Vino Otro pariente Quedó pegado Luego un cuarto Un quinto Un sexto Y un séptimo pariente Luego Ya no eran parientes Sino vecinos Sí, sí Y así Hasta que prácticamente Toda la población De Galveston Estaba pegada Y electrocutándose Claro El uno al otro Sí, sí Eran Se calcula Que la población De Galveston Era en aquel momento Unos 270 mil personas Menas uno Que era un joven Joseph Brady Sí Que tuvo la idea De agarrar un palo Claro Y pegarle al primero Sí Que había metido los dedos No agarrarse del último Claro Siguiendo la costumbre De los casamientos Y bueno Así lo liberó Y salvó A todos los Habitantes de Galveston Ahí en Galveston Sí La plaza Brady Sí Y un Un monumento Un monumento A Joseph Brady Que está con un palo En la mano Ah bueno Y dice A Joseph Brady Salvador de Galveston Y sí El 10 de abril 1927 Muy bien Bueno muy bien Me parece Un homenaje merecido Es uno de los recuerdos Que uno puede comprar En Galveston ¿En serio? El palo de Brady Ah lo venden como souvenir Lo venden como souvenir Y sacan fotos con él Claro Se sube la gente Al estatua Bueno no importa Bueno ¿Qué le parece Si vemos Lo que opinan Nuestros oyentes? Aquí hay algunos mensajes Yo les cuento Que va a estar difícil Para que dejen mensajes Los que están Se pueden dejar ahí arriba Me dijeron Es arriba de aquel Parlante Acá me dice Alguien que no sé Ahí Mirá que bien Te queda vos Por ejemplo Que estás allá No te podés quejar Pueden dejar mensajes Que lo van pasando Vamos a leer mensajes De los oyentes ¿De qué manera Ha llegado esto? Esto llegaron A través del Facebook De La Venganza Será Terrible Que es Facebook Barra La Venganza Radio Pero también Por palomas mensajeras Chasques Nunca meta los dedos En el enchufa En el enchufa Hola y chau Son mensajes breves Dice Estoy saludando a mi vecino Juan Carlos Albano Dice Fuertes abrazos Congratulaciones Guillermo Heidl Soy un señor Y estaba escuchando La seguidilla de canciones Que el maestro tocó Por despedido De la oyente Olga Sí En el rosario Cuántas canciones Que se sabe Bla, bla, bla Fueron como cinco Seguidas Sí César Ángel Cardoso Buenas noches El domingo Escuché la transmisión De fútbol De Víctor Hugo Morales Y cuando apareció Dijo El gusto enorme De saludarlos Se me vino a la mente La imitación De Guilespi La Venganza Será Terrible Hace bien Y hace mal a la vez Los espero En Salta Abrazo Bueno Muy bien Estaremos en Salta El viernes 16 En el Teatro Provincial De Salta Tania Baradón Dice Me gustaría pedirles Que en la emisión De esta medianoche Le envíen un saludo De cumpleaños A mi tía Andrea Bayer Que escucha Todas las noches Desde hace muchísimos años Bueno He aquí El saludo en cuestión Marcela Coronel Dice Le escuché decir A Barton Que estarán El 12 de noviembre En Gualeguaychú Entre Ríos No vamos a estar Yo dije eso No dije eso No, no vamos a estar No Ni tampoco creo que lo dije No A lo mejor usted lo dijo Pero En una circunstancia Teatral Estaba representando Un personaje Claro Hay parte del público Que no distingue Cuando hablamos en serio Por ahí era parte Ponele De Un guapo De 900 Y que dice Salud Turros de Balvanera Mónica Perrone Hola Vengadores Un saludo Desde Montevideo Tengo las entradas Deseo Que pase rápido Noviembre Quiere la canción De Liverpool Por ahí la cantamos En el auditorio Del Sodre Vamos a estar El 7 de diciembre Rodolfo A ver Rodolfo Luis Leves Dice Estimado Barton ¿Podría mencionar En su reunión de mañana Con los directivos de la radio Si se podrá cambiar La fecha De la presentación De Jujuy? No Acá me dice Que está confirmada Para el jueves 15 No, bueno Pero este muchacho No puede ir ¿Cómo es? ¿Por qué es? Porque canta Con el coro De la universidad ¿Y qué? Supenda No ¿Un coro de la universidad? ¿Qué importa? Vamos a cambiar Venga a ver el programa Romy Campos Moscardelli De lo que hablaban El otro día De animales Más peligroso Dice La mamba negra Es una serpiente De África Con la que se creía Que se había suicidado Cleopatra Pero no Se suicidó Con un fiambre Con el aspin ¿No es? No ¿Con qué se suicidó Cleopatra? Sí, se suicidó Después de la batalla De Acquio Donde su amante Marco Antonio Es derrotado Agarró Una especie De víbora Muy venenosa El aspin El aspin Se hizo morder Se hizo morder Mordeme, mordeme, mordeme Chau Chau qué Estoy saludando al entender Bueno, señor Aquí Mateo Crevatí Dice Queridos vengadores Desde Bahía, Brasil Les quiero pedir la zambita Agitando pañuelos Para mi amada Ivana Qué lindo que era Esto ¿Cómo era agitado? Fíjate A ver si me hago un pedacito Te vi No olvidaré Un carnaval Guitarra Bombo Y violín Agitando pañuelos Te vi Cadencia Al bailar Airosos Sentí Agitando pañuelos Bailé Bailé Hasta el final En Gualicha O bailé Hasta el amanecer Agitando pañuelos Bailé Sintiendo al bailar Tus ambas De hacer Lo pedís Lo tenés Muy bien Bueno, usted mencionaba Las autoridades de la radio Si me permiten Yo tengo una reunión Aquí en el primer piso ¿Con quién? Con autoridades de la radio Y con el intendente Por ahí lo he visto ¿Sabes a quién? Una pinta A Pepe Alvístor ¿A Pepe Alvístor? ¿Está acá? Sí, sí, sí Estaba con la de Tolosa Paz Sí Estaba con Alberto Fernández Ahí Comiendo sándwiches Sí Bueno, en verdad Tengo una reunión con ellos No le quería decir Pero son dos minutos Y Gillespie me acompaña Por supuesto Y luego estamos aquí Para continuar deliberando Bueno, bueno Yo trataré de sostener Esto por un rato Dos minutos Con permiso Ahora que nos quedamos solos Podemos hablar De lo que nos interesa a todos Que son Las castas de la India Las castas son cuatro O si uno quiere cinco También puede uno querer seis Pero por mucho que uno quiera No son seis La de los brahmanes O sacerdotes O macanudos La de los chatrias O guerreros O nobles La de los bahicias Que son los hombres libres Y la de los sudras Que es la casta servil A cada casta Se le asignaban funciones Los brahmanes Enseñaban Los vedas Y los sacrificios Los chatrias Protegían al pueblo En fin Eran generalmente Los dueños Del poder temporal Los baisas Eran los que laburaban Y los sudras Eran los que servían Estaban prohibidos Atención a lo que voy a decir Los contactos O casamientos O lo que sea Entre personas De castas diferentes Pero de todos modos Esos contactos Existían Y entonces Nace una subcasta La quinta Que está todavía Por debajo De los sudras Que es La de los caídos Que en realidad Son hijos de padres De distintas Castas Que se habían Unido Por decirlo De alguna forma Así como en otras Partes Las alianzas Garantizaban Acceder A tratos Superiores De la sociedad Es decir La alianza De clases Suele Ser una manera De crecimiento Social En la India Era al revés Si eras un sudra Y te casabas O te unías A un chatria Se desbarrancaba Hasta esta Quinta casta Que era De una jerarquía Inferior a la de los sudras Y que eran Los intocables Empezando por Elliot Ness Los sudras Eran despreciados Y considerados Impuros No podían Acceder Al estudio De los vedas Los libros sagrados Y se les excluía De la mayoría De los ritos Y asados Destinados A servir Toda la vida No tenían Más que un medio Para renacer En una casta Superior O sea En la India Se creía Como Creían los Brahmanes Brahmanistas Diría yo Que uno Renacía Creían En la reencarnación Entonces por ahí Cuando renacías Te tocaba Ahí sí Podía haber Una movilidad social Por vía De la reencarnación Entonces vos te morías Siendo un sudra Renacías Y por ahí Avanzabas Una o dos castas Para adelante O incluso Se podía retroceder Y no solo En castas Sino también Si tu conducta Era pésima Podías renacer En bestia Bestia con En belarga ¿No? O en un animal Quiere decir Entonces Que La manera De progresar Era cumplir El sudra Con toda Precisión Y sin falta Los deberes De servidumbre A los que eran Sometidos Esa concepción Dice el cronista Se mantenía Cuidadosamente Alentada Por las clases Altas Nunca lo hubiera Creído Eran los brahmanes Los que Certificaban La calidad De los actos Que condenaban A los sudras A un renacimiento Miserable O que Los promovían A una casta Mejor ¿Quién decidía Esto? Los macanudos Los brahmanes Generalmente Los sudras Vivían en casas De los más ricos Su indignidad Los obligaba A no comer Sino las sobras De la comida Del amo A llevar Solo Sus ropas Viejas Y a servirse Únicamente De los objetos Desechados Aunque Llevaban Una existencia Miserable Tenían Algunos derechos Momento ¿Eh? Participaban Del Dharma Que era El estatuto Sobre el que Se ordenaba La sociedad En la India El Dharma Era la ley La ética Y la religión Y su fuerte Eran los libros sagrados Los Vedas Los sudras Podían presentarse Ante los jueces Si se producía Por ejemplo Un maltrato físico Excesivo Por parte del amo Que llegado al caso Podía ser castigado Por debajo De las sudras Estaban Como hemos dicho Aquella subclase A la que le llamaban Chandelas Era una Subcasta Que no tenía Acceso a ninguna ley Eran Chandelas Además de los nacidos De la mezcla Ilegal De clases Los que hacían Trabajos Despreciables O reprobados Por atentar Contra la vida humana O animal Hay una lista De los gremios Que estaban Condenados A esas subclases Los cazadores Los pescadores Carniceros Verdugos Sepultureros O vendedores De licores La situación Del Chandela Era la más Desfavorable Y se lo llamó Como hemos dicho Hace un momento Intocables Debido a su impureza Vivían En las aldeas Apartadas O en barrios Exteriores A las zonas Amuralladas Hablaban En una lengua Distinta A las de las demás Castas Bueno Cada casta Hablaba en una lengua Distinta Hemos contado Alguna vez Que en el teatro De la India La lengua Que hablaban Los personajes Era aquella Que correspondía A su casta Vos ibas a ver Ponerle Con mentillo A la paloma Entonces Había ahí Uno que era Un brahman Hablaba el sáncrito Después había otro Que era un sudra Hablaba un dialecto El prakrito Que se llamaba Una cosa así Por ahí había Un asesino Tug Hablaba el ramasí O sea que Para entender Para ser crítico Teatral Había que entender Todas las lenguas Y lo que ocurre Es que los actores Tenían Entre tantas destrezas La de conocer Los lenguajes De cada casta ¿No? El tipo que representaba A los brahmanes A los reyes O a los dignatarios Sabía el sáncrito Pero también Sabían Los idiomas Las lenguas vulgares Los dialectos locales Porque En otra obra Le podía tocar Otro personaje Cuando Se formaban Entonces Tablados populares Para representaciones Callejeras Los espectadores Únicamente Manchaban Lo que decían Los personajes Que los igualaban En jerarquía social Lo otro Lo que decían Los de arriba Los de abajo No lo entendían Lo cual provocaba Una Un hondo distanciamiento Diría yo Ya que estamos Utilizando Terminología teatral Entre los espectadores Y los actores Bueno No está tan mal eso Los chandelas Vuelvo a decirlo De la casta Ínfima Andaban con la ropa Que quitaban A los muertos Comían en vajillas rotas Y solo tenían Derecho A adornos De hierro Si es que se conseguían Algunos No eran dignos De llevar oro Ni en el caso Que lo encontraran La muerte De uno de ellos Costaba a un brahamán La misma penalidad Que por haber Matado Un perro Los chandelas Debían evitar Cuidadosamente Si ustedes piensan Que los estoy molestando En su conversación Gracias Debían evitar Cuidadosamente Contaminar Con su contacto A los miembros De las castas altas Y hasta ofrecerse A la vista Para ello Solo circulaban Haciendo sonar Unas campanas Para anunciar A su proximidad Que no me mire Tenían prohibido Mirarte Cuando por casualidad Un hombre De la casta ínfima Echaba una mirada A alguien superior Se veía obligado A hacer ritos Purificadores Al saber Que había Mirado A una persona así ¿No? Y todos rajaban Veían venir Al intocable Y no dejaban Que ni la sombra Del intocable Se posara Sobre la sombra propia Así era La vida desgraciada El temor De los brahmanes Y los chatrias De ser mancillados Por aquellos seres Viles Era notable Temían Que pudiera Rozarlos El viento Que anteriormente Hubiera pasado Cerca del cuerpo De un chandela Al chandela Se lo consideraba Responsable De cualquier infortunio Y por eso Era castigado Ante cualquier Fulería Que ocurriera La culpa Siempre la tenía Un chandela Agazapado Mirando al suelo Arrastrando los fanguses Y arrimado a la pared Último detalle Si se los acusaba De manchar Con su presencia No, su sombra O el vientito A alguien Eran Como se ha dicho Castigados Incluso Se les rebajaba En la reencarnación Se les podía Obligar A renacer En chancho Por ejemplo Ni hablar De enamorarse Ni hablar De que un chandela Besara A alguien De otra castra En este mundo Donde mirar Era un delito Donde amar Era imposible Y donde el roce Casual De una mano Podía ser castigado Con la muerte Existía Una sola Posibilidad Lo subrepticio Lo repentino El descuidismo Interracial Pasabas Besabas Salías corriendo A esta modalidad De ascenso social Efímero Se lo llamaba Toco Y me voy Si Toco y me voy Consistía En hacer Lo que los chandelas Hacen Pero hacerlo rápido Y sin que nadie Lo notara Hecha esta aclaración Gracias Gracias por permitirme Hacerla Vuelvo a decir Toco y me voy Un, dos, tres, un Te la toco de primera Vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás En una cancha O en un bar Dando la vuelta Manija me doy Subiendo al latido De esta vibración Caño, taquito, chilena y tablo El fuego sagrado De mi corazón De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un Dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un Dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pintan la cara Y si me pintan la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado Se ha terminado Se ha terminado Dando la vuelta Dando la vuelta Manija me doy Subiendo al latido Subiendo al latido De esta vibración Tú en el jueguito Y toma para el gol El juego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un Dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un Dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Un cuadro que sigas toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un Dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un Dios Muy bien, continuamos La venganza será terrible Estamos en Santa Fe Sí, sí Señores Sí, señor He visto allá en el costado Se escucha medio fulería Sí Y cuando ustedes no estaban También allá en la puerta Parece que no se escucha Sí, porque hay más conexión Con los sucesos de la calle Que con los que se verifican acá La delimitación entre la fuera y el adentro Es decisiva en muchos aspectos de la vida Sí Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Mamá, me caso en siete Preparate el ocho Nuestra habitual sección dedicada a las bodas En sus distintas modalidades Y hoy tenemos Cómo preparar Una boda íntima ¿Qué sería una boda íntima? Una boda íntima quiere decir Con poco No con poco presupuesto Con pocos invitados ¿Cuál es el mínimo de invitados? ¿El mínimo de personas presentes en una boda? Dos Bueno, sí Muy mínimo Muy limitada, ¿no? Supongamos madrinas, padrinos Claro, ahí ya viene la complicación Amigos Cada más, dice este dosier Que me ha proporcionado La comisión de fomento del barrio Candiotti Cada vez hay más parejas Que optan por una boda íntima Sí, sí Unas veces por presupuesto Otras veces por mera mezquindad Porque se tienen bronca con todo Y no quieren invitar a nadie Además se andan midiendo las familias del novio y de la novia Ah, eso es horrible ¿Cómo cuántos tenés? Qué lindo sería el amor Si no existiera la familia del novio y de la novia Sí Muchas veces los invitados que van Comen, beben, bailan Y después critican todo Sí, señor Ya me da ganas de no casarme Bueno Bueno, a esto Sí Esto También contribuye Que sean cada vez más novios Los que paguen su propia boda Dice, ya no está mal Padre de la novia Que dice, eh Cásense Que yo les garpo todo No ¿Querés casarte? Pagátelo vos Eh, pero ¿cómo? Pero es la tradición Que el padre de la novia Y bla, bla Es el que es padre de la novia Ni que es padre de la novia Es el tipo y se va Eh Sea por el motivo que fuere Las bodas íntimas Están en auge ¿Sí? Nos conviene a los efectos De esta reunión Que estén en auge Así que A ver cómo se organiza esto Lista de invitados Uh Hay que restringirla al máximo Bueno, por eso Padre, madre Si es que lo tiene Ya está Y No, un poco más Porque si no No, si usted empieza con amigos No, claro Cuando quiera acordar Tiene una boda así Con este grado de presencia No, no, no Vamos a hacer unos poquitos Los más allegados Pero ahora se hace Ruido, por favor De presentes en una boda Es una de las peores bodas A las que asistí Es una boda en discordia Ahora no Hay distintas modalidades Categoría de invitados Está el invitado pleno Sí Ah Que es el invitado Que está invitado a todo A la cena y todo Tiene que haber un salón Pleno Sí, pleno Y otro salón Con un alambrado No Con un alambrado Donde están No tan allegados No, porque después está Ah, vos que sí Sos B No tan allegados ¿Qué tal? Disculpa si no te doy la mano Pero es verdad Lo que dice el señor Porque muchas veces Se da una tarjeta Que es para ir a la iglesia Donde no No, no hay morfe Que te va a ser bien Va a pasar el cura Con empanada No, no Así se hace en la revista Gente En la revista Gente Te dan una letra Y ahí te dice el lugar Que vos ocupás en la vida Ah, en la etapa De los personajes del año Allí, ahí O no, no La fiesta de gente Ah, la fiesta Si vos estás en el VIP Entonces triunfaste en la vida Sí Claro Si estás en el medio Estás en el medio Y si estás Ahí donde no te dejan entrar Fuera en la puerta Eso es un gil Bueno, pero en los casamientos Hay una especie de outlet De invitados De segunda selección Sí Que son convidados Después de la medianoche Yo nunca vi eso Eso lo está intentando No, no es así Otra cosa más Que usted está intentando Miren, miren público Los invitan al brindis final Al brindis Ah, y están qué Toda en la esquina Y usted dice Viene Luis Un momento Esen los tipos Los patos viejas de la puerta Un momento No podés pasar No podés Están por el póster Todavía Dice Bueno Me imagino que la boda De pocos invitados Íntimas Prescindirá De todo ese recorrido Fotográfico Que hacen ahora Cada tipo que se casa Anda por ahí Con un auto Sacándose Una cara Tiene el tipo Pero aparte Van y se sacan fotos En casas Que no son de ellos No, claro Y claro Pero cómo En castillos Bueno, eso es lo que hace Todo el mundo En Roma, por ejemplo Son todos Sacan fotos En casas Que no son de ellos Y bueno El panteón El coliseo No, bueno Se hacen las fotos Es ridículo Por lo menos Que se saquen las fotos En su casa Bueno, todavía no Estamos viviendo En casa de mi tío abuelo Bueno Tiene en el fondo Una pieza ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Y bueno Nos la cedió Lista de invitados Bueno Si es Prácticamente No hay que hacer lista Y no Si es íntimo Ahora ¿Cuántos son pocos? ¿Cuántos son pocos? 20 Eso son muchos Para mí Yo no conozco 20 personas En total de mi vida No, bueno No Pero No conozco 20 personas Pero son 10 Por usted Y 10 Por su novia Ahora puede ser Claro Dice ¿Dónde lo hacemos? Bueno Justamente Es ahí Lo principal del ahorro Bueno Cuando son 10 personas Ya no necesitamos Claro Se hace en un jardín Por ejemplo No Una noche como esta cálida En el jardín Se ponen unas lámparas Se pone un gazebo Se ponen Y si no directamente Utiliza el espacio público Señor Va a una plaza Acá en el puente De Santa Fe Que está todo iluminado De todos los colores Se saca la foto ahí Y al costado Pero no es sacar una foto Y al costado ¿Qué servimos? Y pequeñas empanaditas Es íntimo Así que poco ¿Íntimo tiene que ser ¿Grive también? ¿O puede durar toda la noche? No Puede durar un montón Pero no se hace un poco No se hace Repetitivo Es raro Tipo bailando Siempre la misma pieza Con la madrina Otra vez Bueno Vuelven a la misma mesa A conversar de la misma cosa Tampoco se puede hacer Si la cena es muy íntima El baile temático O la fiesta temática ¿A usted le gusta la fiesta temática? A mí me encanta Por ejemplo La fiesta de blanco Yo me casaría Nada más que por eso Para hacer Yo fui al casamiento De un amigo Sí De Rolón Ah, Rolón Sí, qué bueno Bueno ¿Se casó? Sí, se casó Ah, qué bueno Qué bueno Se casó Él hizo, sí, una fiesta Sí Ah, había Como veinte invitados Bueno, sí Una fiesta íntima Una fiesta íntima Tampoco Sí, sí Sí Medio Escazani La presencia De los mozos Poco mozos había Poco mozos Y poco morfe Bueno Estaban todavía amontonados Y por ahí de una puerta Salía los mozos Con la bandeja Sí Con una Albondiguita Sí Que parecía Moneda de un peso No Y Cada vez que salía Los veinte arriba del tico Sí Y eso que era veinte Y salía uno cada media hora No Pero cómo puede ser Bueno Y él la hizo temática Sí ¿Y con qué tema lo hizo? Bueno El tema era la crisis Del año veintinueve Dice Decoración de la boda Sí Bueno Flores Flores Primeramente naturales Muy bien Qué original Tenemos aquí Sí A Carlos Gillespie Sí Dueño de Florería Carlos Florería La Rosa ¿No es cierto? Así que Pero usted organiza toda la fiesta O solo la flor La decoración Ah, la decoración Lo que se refiere a globos Por ejemplo Bueno, tenemos globos grandes Piñata Sí, piñata Sí El globo ¿El globo lo infla usted? Sí O tiene que inflarlo cada invitado No, 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 no No, ya lo inflan Tienen unas máquinas Porque cuidado Que el inflado de globos Produce una hiperventilación Que puede hacer fracasar el matrimonio Bueno Te la pasás inflando globos Toda la noche Y después cuando llega el momento De intimar Vamos Somos gente Sí Sí Uno desfallece Y dice Disculpame Pero estoy hiperventilado Sí Siempre es recomendable En el globo Que el material Que la goma del globo Sea Lo más blanda posible Claro ¿Por qué? Porque tiene esos globos Que Claro A un amigo Le estallaron los músculos De la oreja Se puso a inflar Y era de goma dura Sí, sí Me reventó un tímpano Pero ¿Cómo puede ser? ¿Y el otro? El otro por suerte no Ahora ¿Usted también hace Las mesas vestidas? Sí, sí ¿Cómo vestido? Que de clase hay ¿Cuál es la otra posibilidad? No, no Señor Señor Se refiere a manteles Combinados con la fuente Y veo que le hacen Un moño Le hacen Escúcheme Yo no estoy invitando A mi tío Y voy a andar Que la servilleta rime Con la fuente ¿Qué me importa? Ahora, cuidado Porque usted dijo Que no invita a su tío Después se lo echan En cara a los parientes Sí, sí El casamiento es para Finalmente terminar De pelearse con los parientes Sí Uno tiene que Legitimar esa pelea Eso de andar hablando Si por lo sé Que viene a visitar un pariente Y hablar mal del otro Sí No puede durar muchos años No, es verdad Un día vos tenés que hacer Un casamiento Invitás A los tuyos Y a los otros no Y ya está Le declarás la guerra Bueno, señor Sí Incluso Nosotros en la imprenta Fabricamos no invitaciones ¿Cómo? ¿Y qué? Unas tarjetas que dicen Pulano de tal Sí De la manera de Gilespi Sí Tienen el agrado De no invitar a usted No Al casamiento de su hijo Pulano de tal Y Pulano de tal El casamiento se llevara Acabo en un lugar Que no pensamos decir Claro Y son muchas más Esas tarjetas Que las otras Sí, claro Sí Es mucha más la gente Que uno no invita A su casamiento Que la que invita Sí ¿Usted invita A sus exnovios ¿Se invita A una exnovia? No Y no Para mí no Pero si es amiga Pero Yo he visto casamientos Donde había exnovios Pero es un momento Muy, muy incómodo Sí, muy incómodo Mirá El casamiento De un amigo Que no te puedo decir Quién es Sí, sí Díganme Bueno Está porque ya te lo dije Ah Bueno, no importa Lo peor es cuando Vienen novios De la novia Sí, bueno Empiezan a hablar Por lo bajo ¿No? ¿Qué dicen? No están juntos Todos los exnovios No, no hay una mesa de ex Cada exnovio Viene con su grupito De amigos Sí ¿Qué dicen? No 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 Hacen gestos Hacen gestos Sí, pero No No Pero qué, hablan mal de ella No sé Yo veo los gestos Bueno Son muy ampulosos todos Muy bien Y bueno El novio se levantó Vio eso ¿Y sí? Se levantó y le dijo ¿Eso lo estás diciendo por mí? Porque Si no dijo nada Era un actor argentino Sí, bueno Muy mal actuado Y el tipo dice Sí, dice el otro Sí Porque Uy, uy ¿Qué quieren pelear? Vine aquí Porque esa mujer es mía No Y entonces se levanta uno de allá Sí Momento Sí Yo también tengo derecho a participar de esta controversia Bueno ¿De qué hablan? Sí ¿Quién es ahora? ¿Quién es? Otro de la otra punta Bueno Y otro que iba justo y iba llegando Más vale llegar a tiempo que no caer invitado A caray le se va a llevar a esa mujer que no se asó ¿Cómo? Y todo un murmullo de admiración Uy, uy, qué problema ¿Y ella qué hacía? Se paró a alguien y dijo Bueno Que elija a la novia ¿Y qué? Nadie se le había ocurrido esa posibilidad Un revolucionario ¿Y qué hizo la novia? Y la novia eligió Está bien, dice la novia Ah, bueno Bien elegí yo Bueno, eligió el que se estaba casando No Ya es que puedo elegir Hasta ahora no había podido Claro Dice la novia Ya que me preguntan Discúlpeme, padre Estaba el cura No, no, dice Está Bien elegí yo Bueno Bueno ¿Cuál de estos cinco mozos? Sí El padrino Sí Y dice No, no es ninguno de estos cinco ¿Ninguno de estos cinco? Otro murmullo Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces ¿Quién era? Cuidado con el cura Vení Rubén Vení Rubén Vamos a blanquearlo todo El padre de la novia El padrino ¿Cómo? ¿Qué eligió el padrino? El hijo del padrino ¿Sabes qué puedo elegir? El hijo del padrino Soy casado Dijo el padrino Y sí Claro No esperaba esto Y sí Claro Y el hijo ¿Qué dijo? Papá No esperaba esto de ti No, dice el viejo Se hacía No, no Se hacía Se hacía el chanchorrengo Dice No, yo no tengo nada que ver en esto ¿Qué sé yo? Y la novia ahí se enojó Ahora lo negás Eran todos medio gauches Sí, ya veo Sabieron De Guiraldes ¿Y el padrino no tenía mujer? La mujer, el padrino Claro La vieja ¿La vieja qué dijo? Ay, dice que es lo que estoy oyendo Rubén Sí Tampoco había elegido la vieja Para después de todo Claro Si vamos al caso Dice la vieja Yo no elegí tampoco Ni ella tampoco Dijo uno No Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo Y todas las mujeres dijeron Ninguna de nosotras eligió Y ahí Se convirtió aquella fiesta En una reivindicación De los derechos de la muerte Pero qué rara Qué rara la fiesta Salieron todos Caminando Y marcharon Hasta la legislatura Muy linda historia A mí me gustan los casamientos Que terminan marchando todos A la legislatura Bueno, está bien Bueno, el señor ¿Va a llevar la pasamanería Para las mesas? Sí Y después quiero una torta Que es un budincito Sí Porque somos seis Para la boda íntima Bueno, tengo este Que es un budín Del estilo bizcochuelo Muy parecido a un bizcochuelo Sí Con casi los mismos Cantidad de ingredientes Parece una tortura grande Sí Más que un fin Tengo este Parecen dos goles frailes Discúlpeme No, esa Esta es la torta Señor Y tengo este Alfajor de maicena Grande Oh, eso Eso hay que hacer Es ese detalle Siempre tiene que haber Un detalle chic Sí No sabés Dice Adiós Alfajores de maicena Para chuparse Los mismos Este lo pueden cortar En cuatro partes Y ya estamos casi El 50% De los invitados Bueno, pero vio que El alfajor de maicena Y grande De gran tamaño Se rompe todo Hace migas Sí, sí Bueno, puede comer Una persona más De las migas Es difícil De las migas No vamos a invitar No, señor De las migas Bueno Hermoso esto Bueno, sí Hay que hacer Fiestas íntimas Y les recomiendo Brindar Por ejemplo Con sidra Tenemos sidra Para abaratar costos Dice usted Sí, o puede ser También No, no solo Vodas íntimas Más que íntimas Secretas Clandestinas Que nadie se entere Sí Se lo dice A gente de confianza A Dorio Sí Y se lo cuenta A todo el mundo Dorio Sí Bueno No fue un buen ejemplo Otro Y no se lo cuenta A nadie Y bueno Y nada Ustedes van por ahí Nadie sabe Nadie sabe Que están casados Pero usted Y su novia Sí Y se crea Esa complicidad Sí Por ejemplo Ella está con otro Sí En la pista Y usted con otra Y se miran Esto no sabe nada Y nosotros sí Eso Ha salvado Muchos matrimonios Bueno Sí Entre otras personas Bueno Eso es todo Bueno Está muy bien Creo que hemos cumplido Un servicio a la comunidad Bueno ¿Cuánto se casa usted? Y a mí me gustaría Ahora para fin de año ¿Qué tiene? Para fin de año El 31 Tenemos el No, pero el 31 31 a la noche Sí No es una buena Lamentablemente Cura no tenemos ¿Por qué? Porque está en la misa El pollo No, señor Eso es en Navidad La misa de gallo La del pollo Pero cuando no está el cura Atienden los monaguillos acá No, pero no es así, señor Bueno Y vamos a regalar Entre los novios Que visitan este programa Sí Tarjetas Para su boda íntima Ah, eso está muy bien Sí Que va a ser Gratuitamente En la confitería Los dos chinos Bueno, muy bien Si me permite entonces Damos por concluida La ceremonia Sí Pero Le pedimos a la gente Que proceda A arrancar de cuajo Las butacas Porque empieza El bailongo Con el cual Cerramos Nuestra fuese Continuamos La venganza Será terrible Estamos hoy En Santa Fe En la Feria del Libro Nacional Y Popular Con muchísima gente Muchísima Y si quiere Lo llama al maestro Que andaba dando vueltas Por ahí Sí Y ya llega A la Feria del Libro Nacional Y Popular De la ciudad De Santa Fe Nuestro querido Y nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Cancén Que acompañen esta noche Nuestro querido maestro Los integrantes del trío Sin nombre Manuel Moreira El señor Maradino El señor Maradino Caco Donila Y su babosa Y el licenciado Fentaacadémico Alentor Alentor Muy bien maestro Le piden Every break you take Every breath you take Every move you make Every ball you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Oh, can't you see You belong to me I have a full of earnings Every step you take Every move you make Every ball you break Every smile you take Every plan you say I'll be watching you Every step you take I'll be watching you I have a滋� I love you I will be watching you I've been coming you I'm looking forward to Let's do it I'll be watching you And I'll be watching you I tell you ¡Gracias! Aquí un regalo de Laura y Gallego, que son los que encabezan el asunto, de los artesanos que me obsequian esta linda plaqueta de boca con la cancha de boca, con el escudo, que nos la regalan a todos. Muchas gracias. Aquí también saludan los chicos del bar Pampa en una servilleta del mismo, parece. Fer, Gaby, Maxi, Lore, Nati, Nico, Pablo, San, Selva, y no sé quién más de Santa Fe, con un corazón. ¿Es posible casarse con uno mismo? No, señor. Caso afirmativo, ¿cómo me divorcio? Bueno. Ya hay casos. Yurko de Chacó. Bueno, hay algunos mensajes. También sabe que a usted le pedía, Mirta le pide pregonera. ¿Pregonera? Pregonera. Pero nadie conoce ese caso. Princesita rubia de París, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, roja de claveles blancos blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta supremo, un cariño y un clave para enojar. Para el querer, el claveles de ilusión, rojo pulso mi corazón, y la tarde va muriendo, y el clavel me va diciendo, cariñito, cariñito, que un clavel, solo el clavel, lo que quedó. Y la tarde va muriendo, y el clavel me va diciendo, le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. ¡Qué hermoso, maestro! ¡Un, dos, tres! Se me hacía, ya tarde, ya me iba, siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo, vivo para siempre, de verdad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas todo. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más Ya no da, ya no da, ya no da, ya no da mi vida Ya no da, ya no da, ya no da, ya no da mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida ¿Dónde va mi vida? Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas Quiero salir, quiero vivir Quiero dejar una suerte de soñar Si un golazo triste puedo ver la luz Si soy más liviano al peso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Dentro de mi alma siento que me amas Ya hasta mañana Ya no da, ya no da, ya no da La llanta, la llanta Muy bien, piden temas de los Beatles, All You Need Is Love, por ejemplo All You Need Is Love Barrio Río de los Beatles también, sí Barrio Río No importa Vamos Bueno, vamos a hacer toda la discografía de los Beatles, ya que tenemos tiempo One, two, three, four We hope you have enjoyed the show Sergeant Pepper's Lonely Ice Club Band We're sorry but it's time to go Sergeant Pepper's Lonely Sergeant Pepper's Lonely Sergeant Pepper's Lonely Sergeant Pepper's Lonely Ice Club Band We'd like to thank you once again Sergeant Pepper's Quarren All Lonely Ice Club Band He's very, very near the end Sergeant Pepper's Lonely Sergeant Pepper's Lonely Sergeant Pepper's Lonely Ice Club Love, love, love There's nothing you can do that can be done Nothing you can sing that can be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy There's nothing you can make that can be made No one you can save that can be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love is all you need All you need is love Talk together, love All you need is love Everybody All you need is love All you need is love All you need is love Love is all you need 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 She loves you Yeah, yeah, yeah Muy bien Pedían Misty así que vamos a hacerla Misty Muy bien, en mi bemol Dale A ver Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acá dicen un saludo para nuestro viejo Moninfa Que los escucha todas las noches hace 20 años Y alguna otra con trompeta ¿Cuál? ¿Cuál hacemos? Walter Nelson Man Walter Nelson Man De Harvey Hancock Bueno Momentito, momentito Dale ¿Estamos? Vamos a vamos a ver ¿Qué es la drugiej ¿Qué es la drugiej Qué es lahouses? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!